Corrió su sangre por el madero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le quieren, le golpean, pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Todos lo verán como un rey en las nubes Volverán coronado en el sepulcro El cordero y león reinarán Todos lo verán como un rey en las nubes Volverán coronado en el sepulcro El cordero y león reinarán Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo, santo, santo es el que reina Santo, santo es quien me guía hacia la vida eterna Santo es quien me guía para que mi vida siga entera Santo, santo en la tormenta y en la oscuridad Santo es quien me inspira para poder pelear Santo es quien me ayuda para continuar Santo es quien me briga, santo es quien me guía Santo, santo cada día me suspira de su vida Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz